Oye, se va Roberto Martínez, Tibú, deja la selección, deja un periplo después de varios años, no sé qué valoración haces. No, muy bueno, yo creo que han sido seis años muy bonitos, yo no sé si es oficial o no, porque no... Sí, sí, es oficial. Vale, no... Bueno... No, sí, pero bueno, al final es un poco que no sabes bien lo que él quiere decir, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno, yo creo que son seis años súper bonitos que hemos luchado por un objetivo que en 2018 casi logramos y, o sea, yo creo que como país, como equipo, solo podemos darles las gracias por defendernos siempre, que es un tío muy positivo, un tío que siempre ha estado detrás del equipo y es lo que cuenta.